hola gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal tenemos un nuevo desbloqueo me traen este equipo de la marca inco el modelo es el eco este viene bloqueado por cuenta de google aquí lo pueden comprobar y pues vamos a realizar este desbloqueo comenzamos podemos ver aquí nos muestra comprueba tu cuenta lo que vamos a hacer es hacer la eliminación de la cuenta para eso que vamos a hacer primero es presionar el botón de power y apagarlo vamos a pagar el dispositivo completamente y una vez que el teléfono se apague lo que vamos a hacer va a ser utilizar una sim card que tenga bloqueo de pin puede ser de cualquier compañía la compañía que ustedes quieran van a este abrir el teléfono y van a ponerle la sim card en la parte de atrás una vez que ya lo hayan insertado y haya quedado de esta manera lo que van a hacer es poner la batería y lo van a encender es importante que su sim card tenga bloqueo de pin si no sabes cómo ponerlo te dejo un enlace para que veas cómo hacer lo que es el bloqueo del pin del teléfono vamos a esperar de la sim card vamos a esperar que el teléfono encienda completamente para continuar con el proceso como podemos observar aquí el teléfono pues ya tiene el pin aquí nos muestra el bloqueo de pin lo que vamos a poner va a ser nuestro pin que en este caso es 111 y la palomita ahí desbloquean el teléfono y está buscando actualizaciones vamos a esperar que si es que comprueba la cuenta no vamos a realizar ningún movimiento ahí esperamos que compruebe de nuevo la cuenta y nos vamos a devolver hasta en la parte trasera aquí igual nos vuelve a mostrar este comprueba tu cuenta por aquí nos podemos ver que tiene la sim card pero no da señal el arreglo y fue que necesitamos y aquí nos muestra el bloqueo de cuenta nos vamos a devolver hasta la parte inicial aquí lo que vamos a hacer vamos a presionar donde dice llamada de emergencia después información de emergencia vamos a presionar abrimos le damos en el lápiz de la esquina le damos a agregar contacto y nos va a aparecer todos los contactos que vienen de fallos en la en la sim card vamos a presionar que quieras con emergencia vamos a darle clic aquí y lo que vamos a hacer vamos a poner tres puntitos vamos a dar en compartir te vas a dar en mensajes le vas a poner crear nuevo mensaje aquí vas a poner la siguiente numeración 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hasta ahí ahora ya tienes la numeración puesta lo que va a hacer vas a darle vas a darle en la palomita de abajo y vas a ponerle tres puntitos 3 3 3 w y le pones enviar una vez que lo hayas enviado le vas a dar en los tres puntitos le vas a dar a agregar contacto agregar contacto y le das con el crear contacto aquí vas a poner frp y vas a deslizarte hasta abajo donde vienen más campos aquí y aquí en dirección vas a poner 92 120 le das en la palomita y el contacto se va a guardar te vas a devolver y le vas a dar agregar contacto presionas el contacto le das en el icono del contacto y le das en casa le das en aceptar y continuar le presionas aquí entendido te devuelves le das en el menú de hamburguesa y verificas qué opciones trae le das clic en el gps para que localice tu ubicación y vamos a buscar alguna tienda que tenga página web y una vez que tengas esto lo que vas a hacer es abrir y vas a ver si no tiene donde viene la opción compartir y le das google go usar 50 de google listo y esperas que cargue aquí lo que va a hacer es buscar flashware apk y esperas que aparezca todo le das en esta opción dice downland una vez que te aparezca la opción de que está cargando la página le vas a dar en el menú de hamburguesa de acá abajito y le vas a dar abrir en el navegador te va a abrir chrome siguiente no gracias y vas a esperar que cargue vas a descargar el archivo que nos está presentando le das en descargar continuar permitir descargar cierras aquí le pones aceptar te vas a la flechita roja de acá arriba y le das descargas ahí te va a aparecer la aplicación descargándose por mientras esperas que se descargue y una vez descargado vas a descargar la siguiente aplicación aquí ya se descargó la aplicación vas a cerrar esta ventanita y vas a buscar la siguiente aplicación que sería quicksure maker vas a descargar la opción que viene hasta acá abajito que es de mala vida ya que las primeras opciones no van a funcionar va a descargar este de mala vida le das ok le das donde dice descargar descargar y esperas que la aplicación se descargue le das clic en aceptar te vas a los tres puntitos y le pones descargas ahí ambas aplicaciones ya están descargadas la primera que vas a instalar es flasherware te va a pedir actualizar los permisos le vas a dar en configuración fuente desconocida te devuelves instalar esperas que la aplicación se instale esto puede demorar algunos minutos aquí nos indica la aplicación se instaló le vas a dar en abrir y te devuelves instalas quicksure maker le das a instalar y esperas que la aplicación se instale correctamente le das en abrir y te va a cargar todas las aplicaciones te vas a dar clic en aplicaciones ajustes y luego pruebe te va a mandar aquí a los ajustes generales vas a deslizarte por acá abajo y te vas a ir en seguridad y ubicación te vas a ir acá abajito vas a ir a apps de administración y vas a desactivar esta aplicación de administración de dispositivos y te devuelves te devuelves buscas apps y notificaciones ver 25 apps y buscas la aplicación de google play store le pones inhabilitar y los de servicios de google play que no te permite inhabilitar lo que vamos a hacer nos vamos a devolver nos vamos a devolver vamos a irnos a seguridad y ubicación y nos devolvemos nos volvemos a ir a apps y notificaciones ver las 25 apps y volvemos a ver servicios de google play ahora si nos permite inhabilitar nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos y una vez que estemos aquí otra vez vamos a buscar donde dice usuarios y cuentas le vamos a poner agregar nueva cuenta le vamos a poner que de google vamos a esperar que el teléfono cargue hasta donde nos piden una cuenta de google esta cuenta es importante que ustedes tengan una cuenta de gmail a la mano a la cual ustedes puedan acceder este sin tanta necesidad aquí primero vamos a poner nuestro correo una vez que tengamos nuestro correo le vamos a dar en siguiente y nos va a pedir nuestra contraseña una vez que tengamos nuestra contraseña le vamos a dar en siguiente vamos a esperar que cargue aquí una vez que ya haya cargado lo que vamos a hacer es deslizarnos y vamos a dar en acepto hice un segundo comprobando y ahí se nos agrega vamos a ver que aquí se nos agrega le damos clic a la cuenta le ponemos sincronización de la cuenta vamos a irnos a calendario y contactos nos vamos a devolver a devolver a devolver y vamos a llegar hasta donde dice apps y notificaciones vamos a ver las 25 apps y vamos habilitar google play store y servicios de google play una vez habilitadas ambas aplicaciones nos vamos a ir a donde dice seguridad vamos a app de administración y vamos a activar esta primera opción activar una vez que esté activado lo que vamos a hacer nos vamos a devolver nos vamos a devolver hasta esta parte vamos a presionar power y vamos a darle donde dice reiniciar el teléfono se va a reiniciar va a apagarse y va a encenderse ahí encendió vamos a poner el pin del teléfono vamos a poner el pin una vez ya puesto el pin le damos en comenzar y está buscando actualizaciones por ahí nos dice buscando actualizaciones esperamos que el teléfono nos diga aquí y nos debe aparecer cuenta agregada mira por aquí pueden observar cuenta agregada le vamos a dar en siguiente dice obteniendo información de la cuenta esto puede demorar algunos minutos aquí le vamos a dar en ahora no omitir no gracias nos vamos hasta abajo le ponemos a aceptar no gracias y prácticamente ahí ya sería todo prácticamente ya esperamos los últimos retoques esto puede demorar algunos minutos en ocasiones no dura dependiendo también en internet que tengan te invito a que suscribas aquí al canal el crack de la tecnología sabes que aquí vamos a estar subiendo videos de desbloqueos unboxing y demás así que apóyanos con tu suscripción suscríbete deja tu like tu comentario sabemos que te vamos a responder cada comentario con un corazón por aquí pues nos aparece que ya está desbloqueado completamente este es el teléfono IncoEco ese vamos a ver que acá deslizamos y nos aparecen esas opciones de estas aplicaciones que se detienen y regresan nos vamos al engrano de ajustes vamos a irnos a ajustes y una vez que ya hayan hecho eso van a irse a se van a devolver y se van a ir al sistema opciones de restablecimiento borrar los datos y van a eliminar el bloque le da cuenta que pusieron ahí junto con las aplicaciones este que fueron descargadas así que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video espero que te haya servido saludos de tu amigo del crack de la tecnología bye chau 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 chau